Agradecemos a la Presidenta del Centro, Estela Groa, que ya está en comunicación con nosotros. Estela, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Mirá, más que contenta, porque ayer luego de que corté contigo, nos llegó de PAMI la notificación de que teníamos el cheque para entregar el bolsón navideño. Bueno, bien. Cosa que podemos hacer el mismo 28, mirá, nos hemos puesto a trabajar de una manera desenfrenada para poder hacer el 28 la entrega de los dos, la entrega de los dos bolsones, el correspondiente a noviembre y el de el bolsón navideño. Así la gente para las fiestas tiene productos navideños, aunque sea para las de fin de año. Bien. Bueno, una muy buena noticia para las personas que están escuchando, para quienes son beneficiarios del programa Pro Bienestar, y por supuesto para ustedes también que trabajan durante todo el año con toda esta actividad y en contacto con los abuelos. Bueno, lo que yo te quería, si vos tenés dos minutos. Sí, pero cómo no. Agradecer específicamente a la gente nuestra que trabaja en esto, porque fijate que es todo un esfuerzo que la gente hace en pro del bienestar de los demás, ¿no? Mira, de la gente de comisión se ocupan el señor Otilio Porfiri, la señora Juanita Ayud, y la gente de tesorería, ya sea Raúl Borrego u Horacio Buso, de toda la compaginación que es hablar con las empresas, conseguir buenos precios, armar, recibir los cheques, hacer el trabajo bancario, es un esfuerzo increíble. Pero si vos me permitís, te voy a nombrar a todas las personas que vienen a trabajar el día de la entrega. ¿Cómo no? Mira, el señor Héctor Gómez, Marta y Julio Tamburelli, Oscar Rea, Enrique Díaz, Susana Cid, Marta Alonso, Cristina Méndez, Nora Blanco, Elida Záratez, Mirta Farías, Raúl Mendive, el señor Pareda y su esposa, Jorge Pucci, el señor Lescano. Bueno, fíjate la gente que se moviliza para que otras personas puedan recibir el beneficio del Bolsón Pro Bienestar. Hola. Sí, 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 te escucho, Estela. Ah, pensé que... Nana. Disculpame. Pero nos parece importante que esta gente tenga, aunque sea nuestro reconocimiento como centro de jubilados, agradecer porque es una tarea totalmente voluntaria y de colaboración para que el otro se sienta beneficiado con algo. Estela, bueno, por supuesto que no solamente para la entrega del Bolsón, para cada una de las actividades que se organizan en el centro hay muchísima gente dispuesta a trabajar, a colaborar, a hacer que los jubilados, que la gente que se acerca se sienta muchísimo mejor, así que bienvenido el reconocimiento que estás haciendo para toda la gente que trabaja, sobre todo en estos casos, ¿no? Esto de correr y hacer todo rápido para que, para las fiestas, aunque sea las de fin de año, los beneficiarios del programa tengan... Pensando en el otro, fíjate vos que qué bueno que esta cantidad de gente se movilice para que los demás puedan tener una buena fiesta, ¿no? Bueno, las felicitaciones y el agradecimiento para ellos. Por supuesto también gracias a vos por habernos avisado rápidamente y que la gente ya sepa que entonces el próximo miércoles no solo les van a entregar el Bolsón habitual, el que corresponde al mes de noviembre, sino que también tendrán el Bolsón navideño en forma conjunta. Bueno, a nosotros nos encantó la noticia ayer, bueno, y nos pusimos a trabajar así, corriendo, para que se pudiera concretar el mismo miércoles. Y por lo menos ya que no se pudo en Navidad, que para Año Nuevo haya una mesa más linda. Bien. El agradecimiento en nombre de todos los beneficiarios, a la gente del centro por este trabajo, y por supuesto que quedamos a disposición para seguir compartiendo toda la información. Gracias, Andrea, y muchas gracias a todos ustedes también, que son nuestra voz. Muchísimas gracias, estamos para eso. Gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día, gracias. Bueno, una muy buena noticia para los jubilados y pensionados que son beneficiarios del programa Pro Bienestar del PAMI. El próximo miércoles se entrega el Bolsón de Noviembre y el Bolsón Navideño.